Fernando, Alexis, Katerin, Paola, Silvia y Dalia, ¿cómo están? Estoy feliz de que estén con nosotros enamorándonos porque sé que ahora están viviendo el gran sueño, otra etapa fuera de la academia, pero con muchos proyectos, con ciertas presentaciones, comienzan este sábado 24 en Guatemala. Cuéntenos. Estamos muy contentos, muchas gracias por la invitación. Mañana nos vamos a Guatemala, estamos demasiado contentos y ansiosos porque ya es las 8 de la noche en el Estadio Cemento, por eso nos vamos a presentar por primera vez para hacer un otro debut internacional y es un desafío muy, muy grande porque estamos muy contentos. Oye, Paola, ¿cómo te sientes de que siento en tierra? El primer concierto. No, pues la verdad es que estoy emocionada, sobre todo porque la guanta de Guatemala es lo que está mucho a todos los académicos, quería ver en persona y en vivo. De veras, estoy muy emocionada de que sea el primer país que vayamos a visitar y pues próximamente estoy viendo Honduras también. Honduras, 8 de diciembre. Claro, estamos muy emocionados y por eso nos estamos preparando muy bien porque es uno de nuestros primeros conciertos a nivel internacional. Llevamos ya bastantes días de ensayo, casi dos semanas y esta semana también empezamos con la coreografía. De verdad, está quedando muy bonito el show y sabemos que a la gente le va a gustar mucho. Gracias también a todos ellos que nos han apoyado en estos primeros pasos que estamos dando. ¿Le siguen exigiendo igual que en la academia? Sí. Claro que en el cortito, en el cortito, fuera de la academia y ahora sí hay que mostrar todo lo que aprendimos. Ahora sí, es la verdad. La realidad. Ahí es cuando se siente, ¿no? Porque entonces te plantas ante 10 mil personas en Guatemala. Por supuesto. 10 mil, más de 10 mil personas. 10 mil personas. Wow. Sí, la verdad es que estamos todos muy emocionados. Creo que va a ser una experiencia única porque presentarnos dentro del coro es muy distinto a presentarnos frente al público. Y aparte estamos con la tracalosa del Monterrey. Sí, pero aún haciendo presentaciones, está cumpliendo todo lo que prometió el juicio. No, de verdad. Ya no va a ir. De verdad, dejemos prepararnos súper padre canciones con baja que las reglas originales que de verdad se van a sorprender están maravillosas. Muchísimas gracias a nuestro padrino. Es un padrino. Bueno, estamos súper emocionados porque somos la primera academia, la primera academia que tenemos en la gira internacional. Entonces estamos súper agradecidos con Azteca, con Renex y pues con la academia. Oye Alexis, yo sé que tú quieres decir algo, pero pues es que al estar rodeado de tantas mujeres que hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, pues no nos dejamos hablar. No, es compartir el mismo sentimiento con mis compañeros, el reencontrarnos, el volver a trabajar juntos. Es muy bonito, la verdad. Y pues en lo personal y como lo recalcó Natalia, Edwin Luna es nuestro padrino de lujo. Nos está dando la primera patadita a nosotros, que es nuestra vida real, a nuestra carrera. Y pues nada, agradecerlo públicamente a Renex Music, a Azteca que nos está apoyando de una manera increíble. Y pues nada, esperen también en lo personal, mi sencillo, que estoy en pláticas de la selección del tema. Gracias. ¿Todos ya están preparando? Sí. Las grabaciones. De hecho, mi primer sencillo sale el día de diciembre. Gracias. 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 ¿Quién más tiene sencillo ya? ¿Quién tiene sencillo ya? Nosotros ya somos, sí. Próximamente también vamos, voy a estar en pláticas con Universal. Les estoy muy emocionada en estos momentos como he estado muy concentrada en lo de la gira y ellos también porque estaban en los gratis, pero próximamente vamos a tener esas reuniones que ya me tienen muy emocionada para ver cuál es el material que se va a presentar y también al igual que Paola y Alexis tener mi primer sencillo. Fernando. Yo estoy súper emocionado por eso de la gira, de verdad estoy muy agradecido con Azteca, con Remex, con Edwin Luna y de verdad con ustedes que hacen esto posible, de verdad estamos muy agradecidos con todos ustedes, van a ver que vale la pena todo este trabajo que hemos hecho para ustedes. ¿Y mañana se van ya a Guatemala? ¡Sí! Oiga, hay que decirle a la gente que vaya a despedirlos al aeropuerto, que es la puerta linda de la buena suerte. A las 11 de la mañana del aeropuerto para que nos vayan a despedir, lo necesitamos mucho, lo necesitamos a su piso muy porque gracias a ustedes está pasando todo esto, así que lo esperamos allá. 11 de la mañana en la terminal 1. Ahí vamos a estar para que se den la cuenta. ¡Váyanse todo México, a los académicos! Gracias, de verdad les deseamos todo el éxito, sé que ya lo están teniendo, están viviendo un gran sueño y no se imaginan todo lo que viene, así que a disfrutarlo y a gozarlo. Muchas gracias. Vamos a estar bien en la gira, muchachos, vamos a tener dos pesas, ¿ok? Vamos a tener checaditos, checaditos. Vamos a estar a los clientes. A trabajar nada más que a cantar duro. Pues vamos, gracias. ¿Me acompañan a ver la cita de Lupita? ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos!